Es una suerte el poder hablar bien de nuestra seguridad y de quienes son nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras manos en la calle para hacer cumplir las ordenanzas. Siempre lo hemos dicho, si el Ayuntamiento funcionaría, la primera carta de presentación sois vosotros. Y por eso no es casual que, por ejemplo, Roberto y Dea estén aquí en la toma de posesión. No es casual, ¿por qué? Porque también saben de que servicios sociales, la importante laboral que realizáis en colaboración siempre con todos los departamentos del Ayuntamiento. Porque para nosotros es muy importante, como sabéis, en esta legislatura el poder completar la plantilla lo antes posible y el hacer una estructura sólida de nuestra policía local. Eso es fundamental, es un reto que nos marcamos de legislatura y estamos en el camino de conseguir. En esta escuela damos formación básica y específica, afortunadamente, a muchos de los policías que ya tienen la experiencia en la calle, pero que mejoran en su servicio público, a muchos de los bomberos, protección civil, a los profesionales, en definitiva, que, insisto, realizan una gran labor en beneficio de toda la sociedad. Agradeceros vuestro trabajo, transmitiros las felicitaciones que hemos recibido de los hermanos mayores de las cofradías y presidente de la Junta de Cofradías por el excelente trabajo que han realizado esta Semana Santa. No era fácil, porque nos hemos echado todos a la calle. Y ha habido movimiento y muchos frentes que atender. Enhorabuena, porque sí nos lo traslada, incluso por cuestiones que parecen menores, como el traslado de los pronos, que parecen menores y que son tan importantes. ¿Qué esperamos de vosotros? Mucho. Mucho. Es fundamental, pero, cada vez que vamos los políticos a un barrio, a una habitación, a cualquier lugar, pues esperamos mucho porque siempre nos transmite la importancia de la seguridad, lo sabéis, ¿no? Eso es el principal reclamo. Están los reclamos turísticos, los deportivos, los sociales, pero luego está el reclamo de que, ¿dónde está nuestra policía? Aquí. ¿Dónde está la policía del barrio? ¿Dónde está...? Aquí podemos llamar, nos piden hasta vuestros teléfonos personales, porque transmitís esa seguridad que es tan importante para que vivamos en una sociedad mucho más justa y para que le demos el mejor servicio por su postración.